Que me gusta mucho Y el mismo procedimiento para las sombras Del mismo color, una tonalidad más oscura También le voy a hacer Esto de color azul Bien, para los detalles Como viene a ser la rata negra Tenemos que acercar un poco más la pantalla Porque si no No se ve una mierda La rata en general es negra A la rata se la在la La rata negra La rata negra Se acercar un poco Que yo me hez tomado Que yo te voy a hacer Y la rata negra Te acercar Y el otro Y el otro Por ejemplo Y la rata negra Y la rata negra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!